En todos los partidos vamos a hablar de las cosas que hay en juego, creo que ya entramos en la etapa decisiva donde cada partido, donde cada presentación va a ser con muchos juegos, con grandes oportunidades de por medio entonces en ese sentido creo que lo de mañana va a ser un partido indudablemente muy importante pero también teniendo claridad que en 10 días tenemos la serie de semifinales que también resulta trascendental para todos nosotros entonces insisto, se va a superponer esos niveles, si tomamos el plano local y el objetivo de la clasificación dentro de los cuatro indudablemente que es un partido trascendental, pero también se solapa con las urgencias y con las obligaciones y sobre todo con las expectativas que tenemos en torno al plan internacional también así que es una construcción que va a ser partido a partido, con decisiones que respondan a varios factores entonces en ese plano van a ser semanas muy exigentes